Hoy es lunes 24 de mayo del año 2021. Hago este video con esperanza de salvar vidas de peruanos. En los últimos días, en las encuestas, ha mostrado una creciente de la señora Keiko Fujimori y una bajada del señor Pedro Castillo. Muchas de las encuestas que tiene acceso a los partidos que no han salido a la calle muestra a Keiko Fujimori delante de Pedro Castillo. Eso ha motivado a que muchos de los comunistas se desesperen, se vuelvan locos y cometan actos impensados. Lo que sucedió en el BRAI fue lamentable, lamentable, y no puede volver a repetirse. Pero se va a repetir. Lamentablemente, esto es algo que se va a repetir en el Perú. En los próximos días, ustedes van a ver algo que el Foro de San Paulo ha determinado. El día Caracas ha llegado a la orden de que Sendero Luminoso cometa un acto terrorista aquí en la ciudad de Lima. El comunismo tiene dos vertentes. Tiene un ala más radical y tiene un ala más blanda. El ala radical es la que cometió el atentado en el BRAI. El ala más blanda es la que acompaña al señor Pedro Castillo, que está alrededor de Pedro Castillo. Son los que tienen cinco congresistas vinculados a Sendero Luminoso y a la MRTA que han llegado al Congreso. Fue el discurso de supuestamente ayudar al pueblo. El ala más radical fue la que tomó las armas y cometió este monstruoso acto en el BRAI. El día Caracas, el Foro de San Paulo ha determinado que se cometa un acto del mismo tipo o parecido al rededor de Pedro Castillo. Él va a sobrevivir, pero lo van a victimizar. Y con eso piensan deslindarle de los comunistas. Piensan con eso poner una corona sobre el de víctima de santo y quizás ni siquiera ir al debate. Pero cuanto más personas sepan de este plan, de lo que pretenden hacer, es menos probable que ellos lo hagan. Te pido a ti que por favor comparte este video con lo máximo de personas que pueda. Cuanto más gente en el Perú sepa de este plano, el plano simplemente no tiene sentido. Ayúdeme a salvar vidas de peruanos y que no tengamos otro atentado lamentable como este que acaba de suceder en el BRAI.